Este acto se plantea desde el Comitante Imperialista como un acto fundamentalmente de apoyo y de solidaridad al proceso bolivariano en el marco de las elecciones municipales que van a tener lugar este domingo, día 8. Pero desde el Comitante Imperialista lo que sí que planteamos, que era muy importante, era que no podíamos entender hoy en día la solidaridad de forma aislada con Venezuela, o de forma aislada con Cuba, o de forma aislada con Ecuador, o de forma aislada con cualquier de los países de América Latina. Hoy en América Latina se está produciendo toda una serie de procesos de cambio de forma desigual, procesos que han tenido sus altibajos, o recientemente hemos visto, como nos comentarán aquí los compañeros, como en Honduras han habido unas elecciones fraudulentas, que lo que han hecho es reafirmar el golpe de Estado que hubo contra su presidente Zelaya, y entonces lo que vamos a enmarcar es la charla y es esta mesa redonda en el marco continental, latinoamericano, y fundamentalmente, como nuestros ponentes son Miguel del consulado, consul primero, ¿no? Consul de primera de Venezuela, y con el compañero Luis, vicecónsul del Ecuador, pues vamos a situar aquí la charla. Bueno, básicamente la idea es poder comunicar un poco las experiencias dentro de nuestros países, las experiencias a lo que nos enfrentamos, a lo que está sucediendo en América Latina, y estos mecanismos que se están usando a partir de ahora, desde la derecha, desde el capitalismo, para afectar a los procesos progresistas que se están llevando a cabo en América Latina. Ya no es simplemente necesario tener un golpe de Estado con armas para boicotear un gobierno. Hace poco tuvimos el caso de Paraguay, tuvimos el caso del compañero Lugo, un boicot que muchos consideraban democrático, y es un boicot definitivamente orquestado por la derecha en Paraguay. Pero, en fin, básicamente yo me voy a ceñir al tema de Ecuador. Supongo que algunos de ustedes tienen que tener un cierto conocimiento de qué fue lo que sucedió en Ecuador el 30 de septiembre del 2009. Fue un día bastante caótico en nuestro país. Durante la mañana, imagínense, durante la mañana del 30 de septiembre, se estaba llevando una revuelta en un cuartel militar, en un cuartel policial, perdón. Dentro de los cambios que habían ocurrido en Ecuador, un cambio fundamental fue el tema policial, el recuperar la dignidad de los policías porque en Ecuador estaban viviendo en situaciones precarias. Imagínense, solo para que tengan una idea de cómo sobrevivían los policías en Ecuador, dos de cada diez policías tenían chalecos antibalas. Las balas las pagaban los policías. Entonces, imagínense lo que significaba para todo el proceso de seguridad de nuestro país. Pero había algo importante que hay que resaltar y son los mandos medios que ocupaban ciertas mafias dentro de la policía y que el Estado estaba, el gobierno ecuatoriano estaba comenzando a identificar, poder identificar las estructuras de poder dentro de los altos mandos policiales que habían dado paso en ciertas ocasiones en gobiernos anteriores a muchos atentados contra los derechos humanos. En Ecuador, durante el gobierno de León Febrez Cordero, un gobierno de ultraderecha, sufrimos muchas desapariciones, muchos asesinatos, situaciones que están siendo revisadas por la Comisión de la Verdad, hay implicados ya, han habido sentencias juzgatorias en la actualidad. Pero bueno, en fin, básicamente la situación policial era bastante precaria antes de que llegara el gobierno de la Revolución Ciudadana. Para que tengan una idea, el salario mínimo que recibía un policía, el policía de más bajo rango, era entre 190 y 210 dólares mensuales. Al punto en el que se llevó a cabo la revuelta del 30S, el salario mínimo de un policía bordeaba los 800 dólares. Entonces imagínense el incremento en los beneficios que estaban ocupando los policías, la infraestructura, las capacidades habitacionales que tenían los policías, en ese punto eran totalmente favorables. Pero bueno, desde los mandos medios, como les contaba, se llevó a cabo una revuelta en un cuartel policial en particular. De casualidad, esto habrá sucedido alrededor de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, de casualidad a las 7 de la mañana estaban todos los medios de comunicación antes de que iniciaran los medios de comunicación de ultraderecha. Estaban con las antenas satelitales ya postrados en el cuartel policial sin que inicie la revuelta aún. Entonces definitivamente eso era un indicio de que algo estaba sucediendo. Una vez que comienzan los levantamientos, el coronel de la policía se acerca para tratar de mediar con los implicados y ver qué era lo que sucedía, a lo cual no daban respuesta. Y el presidente decide trasladarse hasta el sitio y poder identificar cuál era el problema y cómo le íbamos a dar solución a aquello. Nuestro presidente es una persona bastante frontal en este tipo de cosas. no permite que existan sectores descontentos, sectores estratégicos, porque evidentemente eso es un reflejo de que algo está funcionando mal y si algo está funcionando mal tenemos que solucionarlo. Se hace presente en el lugar y se encuentra en una emboscada. La situación que gira alrededor fue bastante peligrosa para él. Él acababa de regresar de Cuba, de ser operado de la rodilla, entonces él estaba con muletas, en partes en silla de ruedas, tenía que trasladarse. Y comenzaron los policías a hacer explotar bombas lacrimógenas, intentaron, los miembros del cuerpo de defensa del presidente, intentaron ponerle una máscara anti-gas, la policía trataba de quitársela, bueno, fue todo un desastre en el lugar. Y el cuerpo de escolta del presidente lo trasladó al hospital militar para que pudiera ser atendido. En este hospital la policía la acercó y se tomaron el edificio. A partir de ahí, a partir de este momento, el Ecuador comienza a vivir un proceso importante porque todos los otros pisos, el edificio completo estaba siendo tomado por los policías, salvo el piso donde se encontraba la habitación del presidente, que estaba siendo tratado por los médicos. Y por primera vez, por primera vez, y entiéndase esto porque es importante conocer que el Ecuador era un país ingobernable, así era considerado hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, los presidentes caían, ningún presidente, durante toda la crisis que vivíamos ningún presidente logró terminar su mandato, hasta el presidente Rafael Correa. Y aquí viene la parte importante. Por primera vez en la historia, el pueblo estaba saliendo a las calles a exigir que le devuelvan a su presidente. Por primera vez, no estaba el pueblo en las calles tratando de tumbar a un presidente, sino de rescatar a un presidente. La gente, era impresionante poder identificar cómo la gente se volcaba a las calles, podían caminar hacia... El primer punto donde la gente se dirigió fue al Palacio de Gobierno. Bueno, al encontrarse todos desconcertados, sin saber hacia dónde ir, todos continuaron la caminata hacia el hospital militar donde tenían al presidente detenido. Era un momento bastante duro porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de los militares. Ya saben que para el tema de golpes de Estado, los militares juegan un papel fundamental. Pueden decidir si un gobierno continúa o no. Pero bueno, los militares tomaron una actitud bastante favorable en favor del gobierno y pudieron dar un salto a rescatar al presidente. Tuvieron que identificar algunas estrategias para poder continuar con esto. Pero el problema aquí clave era cómo estaba orquestado. La Asamblea Nacional, que es el Congreso, los políticos de ultraderecha, inclusive encontramos a uno con un chaleco antibalas debajo del terno, debajo de la camisa. O sea, ya se podía identificar cuáles habían sido las reuniones previas, las situaciones. El día anterior, la noche anterior, luego logramos identificar que alrededor de seis u ocho diputados del Congreso de ultraderecha estuvieron reunidos en un hotel aledaño al Palacio de Gobierno planificando la situación. Bueno, en fin, fue una situación bastante peculiar. Un coronel de policía, inclusive, prohibía el ingreso del presidente al hospital. Esto llevó una serie de juicios y bueno, que siguen adelante una serie de temas. Pero solo hacía esta reseña para que vean lo importante de poder identificar la situación en Latinoamérica en este momento porque Latinoamérica viene algunos años consolidándose como un territorio progresista, como un territorio que está tratando a romper los paradigmas, el esquema tradicional que se mantenía en el mundo. Estamos identificando que sí hay formas de poder avanzar sin la tutela del FMI, sin la tutela del Banco Mundial. Hay mecanismos económicos y políticos que nos pueden llevar hacia adelante, que nos pueden llevar a cambiar las situaciones. El tema de la especulación comercial, que yo creo que va a ser un tema que Miguel va a tener que tocar un poco más adelante, es fundamental para comprender esto. Ya saben que es una estrategia típica, por lo menos en América Latina, el boicot comercial, la especulación. Imagínense en un país como Ecuador que no cuenta con moneda propia. Nuestra moneda es el dólar. ¿Qué implica esto? Nosotros no podemos importar bienes desmesuradamente porque todo el capital que nosotros liberamos al extranjero limita el circulante monetario que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos producir moneda. Nosotros no podemos producir dólares. Los dólares solo se producen en Estados Unidos. Entonces, la cantidad asignada de capital moneda del billete simbólico es limitada. Entonces, nosotros tenemos que crear una política comercial, una política económica totalmente estratégica para evitar este tipo de cosas. Entonces, estamos en una situación económica tan vulnerable porque tranquilamente, si los titiriteros jalan los hilos, nos pueden poner en un jaque, que es lo que sucede en muchos países. Muchas medidas económicas que están sucediendo en América Latina, muchas situaciones particulares que están sucediendo en América Latina, no tenemos la capacidad de detenerlas. No la capacidad formal de detenerlas. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. El mercado globalizado ha avanzado de tal forma que las estrategias económicas dejaron de ser soberanas. Un país dejó de dictar su política económica. Los países dejaron de tener la capacidad de decidir qué era lo que iba a pasar con sus mercados. Porque ya venían las directrices de afuera. En muchas regiones del mundo las directrices vienen desde un conjunto, desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial. Y los que realmente la sufren es en la calle. Nosotros tenemos maestrías en crisis porque nos han pasado todas, en todos los países de América Latina. Por suerte tenemos luces, tenemos ideas que nos orientan. Obviamente, nuestro primer referente era Cuba. Sabíamos que la forma en la que se había planteado el gobierno cubano y sus estrategias eran una luz para América Latina porque podíamos identificar que habían soluciones, teníamos que organizarnos, teníamos que programarnos, pero ya teníamos un norte. Luego, con nuestro comandante Chávez, era algo impresionante porque ya podíamos avanzar con piso firme. Sabíamos hacia dónde íbamos. Y a partir de ahí se comienza a articular una serie de gobiernos progresistas de América Latina que la unidad, la unión en América Latina no está basada por lazos comerciales. Eso es lo importante. Eso es lo importante que hay que comprender. América Latina puede caminar hacia una unidad, hacia una unidad multilateral de distintos países, pero esa unidad no se basa en tratados comerciales. La soberanía comercial radica en cada uno de los estados, pero nuestra hermandad, nuestra unidad radica en poder identificar al ser humano como valor central. Si nosotros tenemos eso planteado como primer eje, estamos adelante. El resto, las estrategias programáticas, las estrategias económicas, las vamos a ir constituyendo en el camino, pero lo primero que nosotros tenemos que fundamentar es una unidad soberana, una unidad humana. Una vez que tenemos eso solucionado, el resto lo podemos hacer en conjunto. Yo creo que a partir de ahora vamos a los países en América Latina, vamos a avanzar cada vez más en una unidad. Imagínense lo que tiene Ecuador con Venezuela. Se dice que los sectores más sensibles de un estado pueden ser, por ejemplo, los militares, pueden ser las estrategias militares. Ecuador y Venezuela semestralmente se reúnen para poder identificar las estrategias militares, los recursos militares de cada uno, cómo vamos avanzando en este trabajo. Si dos naciones, si dos naciones avanzan en este sentido, en un sentido de seguridad estratégica, estamos hablando de que estamos prácticamente fusionados, estamos llevando a cabo la patria grande de Bolívar. Básicamente, estamos retomando una idea que Simón Bolívar pudo haber planteado en nuestra historia y la estamos efectivizando, lógicamente, con estrategias nuevas, el mundo avanzado hacia un horizonte globalizado y ahora es nuestra tarea poder identificar eso. Hay algo clave aquí y es el empoderamiento. El empoderamiento es fundamental aquí. Nosotros tenemos que poder identificar que el cambio radica en nosotros. No podemos ser espectadores de lo que va a suceder. Mientras nosotros estamos sentados en nuestros muebles, en nuestros sillones, viendo la televisión, están desahuciando a alguien, están especulando con un mercado, está sucediendo un sinnúmero de situaciones. Y es solo potestad nuestra poder detener eso. Si cada uno de nosotros decide actuar, si cada uno de nosotros decide avanzar, vamos a cambiar la situación. Son estrategias que nos llevan a la calle, que nos hacen un cable a tierra. Nosotros somos los llamados a no permitir que un gobierno desconecte el sentimiento de la calle. Porque somos calle, porque fuimos calle, porque siempre seremos calle, venimos de ahí, conocemos la realidad, pero solo depende de nosotros que las estrategias gubernamentales, que los mecanismos, que las leyes no se separen del verdadero sentido, del verdadero espíritu de calle. Históricamente, la derecha puede venir de muchísimos sectores, pueden tener muchas ideas en contra, pero ellos tienen un solo horizonte y es el dinero. Así que ellos van hacia el dinero y el resto, bueno, ya se pelearán, verán qué hacen, cómo lo negocian. Pero nosotros, nuestro horizonte en común es el ser humano. Si nosotros identificamos todos al ser humano como horizonte común, el resto lo podemos ir discutiendo en el camino, pero tenemos que avanzar. Básicamente, el tema era que pudieran estar alertas al universo especulativo que está girando en torno a América Latina. Los grandes poderes están avanzando, los grandes poderes están trabajando. En Ecuador nunca había avanzado como lo está haciendo en la actualidad. En el año 2010 avanzamos a una tasa de crecimiento de un 8.3%. Eso crece India, eso crece China. Impresionante. Nos hemos estabilizado en un 4.3, 4.7. La media en América Latina es un 4. La tasa de desempleo bajó un 4.1%. Las situaciones en América Latina están cambiando de manera impresionante, pero los medios de comunicación no tienen como negocio traspasar esas informaciones. Nuestro primer boicot son los medios de comunicación. Nuestro primer enemigo son los medios de comunicación que identifican como línea editorial el interés de las personas que pautan la publicidad en el medio de comunicación. Los líderes en América Latina, los pueblos en América Latina son identificados como que buscaran coartar la libertad de expresión para el mundo. En los medios de comunicación en Europa todo el tiempo aparecen como los caudillos. con el respeto que le tenemos al gobierno alemán por ejemplo cuando la señora Merkel termine su periodo va a tener 13 años en el gobierno pero ella no es caudillo ella es líder. En América Latina si tienes 8 o 12 años eres caudillo. Entonces esos son los dobles estándares con los que se miden las cosas. Nosotros siempre vamos a ser caudillos y siempre vamos a coartar la libertad de expresión. En Ecuador están pasando cosas. El mundo comercial se está moviendo para no permitir que la situación avance. Estamos diseñando nuevas estrategias y no nos quieren dejar diseñar las nuevas estrategias porque saben que hay un futuro porque saben que se puede desarrollar las situaciones sin tener al capital como amo. El capital es un pésimo amo es un buen siervo nunca puede ser el capital el amo. Entonces como identificamos estrategias para cambiar esa situación como la estamos aplicando y como estamos avanzando en esa situación estamos demostrando que hay vías hay alternativas ahora no nos permiten hacerlo ahora no quieren que lo hagamos así que mucho ojo por favor los invito a mirar hacia el sur hacia Latinoamérica los invito a identificar todo lo que está sucediendo en América Latina Venezuela está sucediendo algo muy particular que lo va a comentar mi compañero pero mucho ojo las cosas están cambiando en América Latina y no quieren que cambien nos están boicoteando de una o de otra forma medios de comunicación área comercial las cosas se vienen difícil y si nosotros no nos empoderamos del mundo ellos el capital se va a empoderar del mundo y nos va a tener a nosotros como los siervos bueno aquí estamos en el marco de unas elecciones municipales en Venezuela verdad esa dictadura que dicen los medios que en 14 meses ha celebrado cuatro elecciones dos de ellas presidenciales donde dicen que no son que no son válidas que son que son elecciones que se compran donde nunca ha habido una denuncia por ningún observador internacional que haya dicho eso siempre es lo contrario siempre las ha validado como elecciones limpias bueno cuando hablaba Luis de los golpes de estado pues el proceso bolivariano ha sufrido yo creo que los tres tipos de golpe de estado o sea ha sufrido un golpe de estado militar en el 2002 que empezó como un golpe económico esas élites que eran dueñas del petróleo venezolano que eran un grupo de alta alcurnia que eran dueñas del petróleo venezolano pues cerraron la PDVSA la estatal venezolana de petróleo causándole un retroceso de seis puntos al PIB de Venezuela de crecer al 2% de crecer en 4% luego de eso pues el sonado golpe de 2002 donde vimos eso que luego pasó en Ecuador que el pueblo pedía que se devolviera a la persona que el mismo pueblo quería que estuviesen gobernando el presidente Chávez lo rescata el pueblo de ese golpe de estado y bueno y el golpe mediático o sea que es un golpe lento que hemos sufrido desde ese entonces donde la opinión pública o los generadores de opinión pública se trabajan 24 horas al día en mostrar pues todo lo negativo o en manipular muchas de las acciones que hacen en Venezuela y no mostrar desde luego los progresos que se han vivido o sea Luis habló de reducir la pobreza la pobreza extrema la implicación ciudadana en el gobierno o sea el acceso a educación el acceso a sanidad claro apoyándonos también pues en nuestros hermanos en Cuba en Ecuador o sea realizando esa visión de unidad pero unidad desde la igualdad no unidad desde un punto de ventaja sino colaborar una unidad colaboradora que eso se ve sobre todo en el ALBA donde los países cooperan el uno con el otro bueno qué pasa qué es la campaña ahora la campaña municipal o sea en qué se está centrando o qué se quiere hacer ver qué es se quiere hacer ver como una reválida del proceso bolivariano ¿verdad? se quiere hacer ver como que como si que está perdiendo terreno como como si no como si esto fuera pues una continuación de los procesos electorales que ha habido hasta ahora sobre todo desde el último presidencial ¿verdad? ¿cómo cómo se hace ver esto? o sea se ha hablado de 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 que Venezuela está entrando en una crisis económica profunda ¿no? o sea se ha hablado se han hablado los los medios que los medios de desinformación ¿no? o sea que la inflación galopante en Venezuela está comiéndose el poder adquisitivo del pueblo ¿verdad? bueno no hay nada más que que ver el el la manera como opera el capital en Venezuela ¿no? o sea hay un ejemplo que pasó esta semana ¿no? o sea que es de una tienda de de productos electrónicos DACA de nombre DACA ¿verdad? una cadena en Venezuela es algo así equiparable yo diría que Mediamar o algo así pero no una no es una transnacional ¿no? bueno esta empresa obtenía dólares preferenciales del estado a una tasa fija ¿verdad? para adquirir productos que luego iban a ser vendidos en estas tiendas ¿verdad? pues el margen medio de beneficio de esa de esa tienda estaba por encima del 1000% ¿no? o sea se obtenían productos a a un cambio de bolívar fuerte a dólares de 6.30 ¿no? y se vendían como 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 se como si se hubiesen obtenido en un mercado paralelo ¿no? o sea que es de 50 a 60 bolívares por dólar ¿verdad? pues el estado ha entrado dentro de de esto para asegurar ¿no? el poder adquisitivo de los venezolanos ¿no? ¿cuál es la el mecanismo que ha utilizado ¿no? o sea esto no es nada no es algo totalitario no es algo de yo entro aquí porque porque así lo quiero ¿no? o sea en venezuela pues hay una figura ¿no? que es la figura de una ley habilitante ¿verdad? es algo así como como el equivalente de una ley orgánica acá que le da unos procesos específicos y acotados al presidente de la república para decretar para decretar para hacer decretos de valor de ley ¿verdad? en un área específica en este caso pues se ha dado una ley habilitante al presidente maduro para acotar dos cosas primero la especulación y segundo la corrupción ¿no? o sea porque aquí estamos para hacer autocrítica y después de 14 años de proceso ¿no? hay que denunciar que dentro del proceso pues hay niveles de corrupción niveles de corrupción que son inaceptables ¿no? o sea bueno corrupción es inaceptable no hay un nivel que lo sea pero bueno el presidente maduro pues ha hecho de su bandera ¿no? combatir tanto a la inflación que es algo que afecta directamente al día a día de los venezolanos como la como la corrupción ¿no? o sea que es algo que va casi de la mano ¿no? bueno la campaña todo esto va atado a las elecciones de esta manera ¿no? o sea se ha hecho ver que que la revolución bolivariana ha hundido la economía venezolana cuando cuando es mentira ¿no? o sea la economía venezolana sufre ha sufrido un retroceso de crecimiento del 5% al 3% con un ajuste muy grave ¿no? o sea con un ajuste muy grave que nos hemos vuelto a hacer que es una devaluación aún así estamos creciendo al 3% ¿no? o sea con perspectivas de crecer al 4% el siguiente año pues con un uso del PIB por el gobierno nacional del 30% y un valor positivo en las reservas nacionales de 30 mil millones de dólares ¿no? o sea no estamos en déficit más bien estamos llenando las arcas del estado con dinero ¿no? dinero que a su vez está siendo utilizado para estas infraestructuras de las que hemos hablado ¿no? sociales Venezuela se han creado 30 universidades en 14 años antes había 8 solamente ¿no? ahora hay 38 la 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 tasa de fracaso escolar ¿no? era algo cercano al 60% ¿no? o sea ahora está en un 20% es dar herramientas a las personas ¿no? para que tengan un futuro digno ¿no? ¿no?